Priviat, Priviata. En este vídeo vamos a describir y también degustar cuatro cervezas del estilo Ratchan Imperial Stout, en realidad es un nombre comercial y no existe en la guía de estilo BJCP que es la que vamos a utilizar acá en este vídeo y este es un nuevo vídeo entonces de la serie que estamos haciendo de vídeo donde probamos un estilo en detalle usando digamos la guía BJCP solamente con una guía nada más que eso para utilizar digamos la descripción de todo lo que aparece aquí en detalle para probar y comparar algunas cervezas generalmente son cervezas chilenas y en esta oportunidad entonces nos toca el estilo Imperial Stout, el cual vamos a comenzar de inmediato a describir con su impresión general. Una hill oscura, intensamente saborizada, fuerte con un amplio rango de balance e interpretaciones regionales. Se refiere al tema de las interpretaciones regionales, se refiere a que existen en realidad versiones inglesas, está la versión inglesa y también está la versión americana. Manta torrada de quemada con profundo sabor a frutos negros o secos y un final calio y agridulce. Ahí al tiro podemos saber entonces de que se trata de una cerveza muy intensa para el lado de la malta, del perfil digamos tostado, quemado, torrado. A pesar de los sabores intensos los componentes tienen que fundirse para crear juntos una cerveza compleja y armoniosa, no una confusión. Y eso bueno, nosotros a lo largo de todos estos vídeos que hemos hecho, utilizando digamos esta guía de BJCP y donde en realidad nos hemos centrado en detalle en un estilo en particular, siempre aquí lo importante es como el equilibrio, cierto, el balance entre los distintos ingredientes, idealmente no debería ninguno digamos resultar más que otro y tiene que ver digamos con la experiencia digamos armoniosa de que la cerveza se debería otorgar. En la descripción del estilo Imperio Stout yo diría que es como el que más espacio ocupa en la guía de estilos BJCP, a diferencia de otro estilo porque tiene harta información y eso un poco por el tema de que es un estilo bastante complejo, ofrece mucho digamos, tiene el aroma, el sabor, tiene mucha mucha complejidad y pueden haber muchas variantes. Entonces voy a presentar la cerveza que vamos a probar en esta oportunidad, como son cervezas intensas, de hecho aquí dice que estadísticas vitales que menciona aquí la guía BJCP, Ivo, el rango va de 50 a 90, esto es solamente una guía, cierto, no es una ley, y el grado de alcohol va de 8 a 12, es decir son cervezas bastante intensas. Así que yo las tengo aquí ordenadas por intensidad aunque son muy similares y la primera que tenemos acá, que vamos a probar, la clásica a esta altura digamos SPO, Ratchet & Imperial Stout, RIS, yo creo que este es como, probablemente a lo mejor fue como una de las primeras Ratchet & Imperial Stout como bien conocida, que tuvimos aquí en el mercado en Chile, que yo conozca, del tiempo que existe Ruta Cerecera que son casi 10 años, donde tenemos una interpretación bastante interesante, bastante potente digamos, y vamos a ver que si sigue siendo la misma RIS de SPO de siempre. Cuando recién ellos partieron esta cerveza, yo me acuerdo que fue una experiencia digamos probarla, era como muy licorosa, muy compleja, así que veamos si sigue siendo igual, porque SPO ha pasado por algunos, al parecer no había algunos cambios, no había tiempo digamos de no hacer cerveza, así que veamos como resulta la SPO, la RIS de SPO. Luego tenemos aquí probablemente un contendor entre comillas nuevo, probablemente yo no sé cuánto tiempo lleva la cervecería Muster, también chilena, haciendo su Ratchet & Imperial Stout, de 10 grados y 80 Ivo de cervecería Muster, también la vamos a probar acá. SPO es una cerveza de 9,2 grado de alcohol y 90 Ivo, y esta era de 80 Ivo, aquí podemos ver que los Ivo son bastante elevados y no necesariamente por los lúpulos, la misma malta y torrada, quemada, tostada, le da entonces un argor bastante intenso. Y vamos aquí con la siguiente, también este es un clásico, Cosmonauta Ratchet & Imperial Stout, de cervecería Jester, y esta cerveza tiene 10 grados y 75 Ivo. Y finalmente entonces tenemos como última cerveza, y la puse, bueno, al final solamente porque viene un formato distinto, de una cervecería nueva, que por lo menos yo tengo entendido que lleva solamente un poco más de un año, se llama cervecería Brígida, y esta también es una Ratchet & Imperial Stout, comercialmente tiene el nombre, ahí no sé si se nota muy bien, pero se llama Plotny, yo no sé qué significa Plotny en ruso, pero sí lo podemos averiguar y lo podemos comentar ahí. Voy a proceder entonces a leer su aroma, según la guía aquí BJCP, dice, rico y complejo, con cantidades variables de granos, tostados, maltosidad, esterefrutales, lúpulos y alcohol. El carácter a malta tostada puede adquirir tonos ligeros a moderadamente fuertes, a café, chocolate oscuro o ligeramente quemados, ahí hasta ahí digamos, es como que está similar a una Stout, pero obviamente aquí aumenta la intensidad de todo ese perfil, digamos, de la malta. El aroma a malta puede ir desde sutil a intenso, como a Barley Wine. Barley Wine es otro estilo también bastante intenso que vamos a probar aquí en un futuro vídeo de ruta cervecera. Puede mostrar un leve carácter opcional a maltas especiales, como por ejemplo caramelo. Los esteres frutales pueden ser de bajos, saboradamente fuertes y pueden tornarse en un complejo carácter a frutas negras, por ejemplo ciruelas, ciruelas pasas, uvas pasas. El aroma al lúpulo puede ser de muy bajo a bastante agresivo y puede contener cualquier variedad de lúpulo. Aquí bueno, como ya mencionamos, es un estilo de una cerveza, digamos, un estilo de cerveza bastante intenso, pero es bastante entre comillas libre en su intensidad y su perfil, ¿cierto? Puede ser para el lado de los lúpulos americanos, puede ser para el lado de los buros ingleses. Aquí vamos a tratar de interpretar, digamos, o averiguar bien cuál era la intención, digamos, de cada una de estas cervezas. Antes de abrirla, entonces cada una de estas voy a mencionar acerca de la apariencia. Dice, el color puede variar desde un muy oscuro marrón rojizo a negro azabache, es decir, puede ser un muy muy oscuro o también puede ser ahí medio café que no sea, digamos, tan oscuro. Opaca, espuma color canela profundo a marrón oscuro. Esto aquí ya se pone un poco más interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Yo cuando me fijo en la apariencia de un Imperial Stout, si yo veo que tiene, por ejemplo, un color canela es porque lo más probable es que la maltosidad va a ser bastante compleja y mi expectativa, digamos, va a aumentar bastante. En cambio, se ve una espuma como media blanquecina, quizá ahí significa que va a estar ahí, quizá no tan compleja, digamos, la Imperial Stout o la Stout en general. Generalmente tiene una espuma bien formada, aunque la retención puede ser baja a moderada. El alto alcohol y viscosidad pueden ser visibles en piernas cuando la cerveza se remolina en un vaso, igual que un vino. Vamos entonces, vamos de inmediato aquí con la primera, con la Riz. Ahí tenemos la Riz y podemos ver entonces que la espuma sí es color canela, por lo tanto, la maltosidad ahí promete, promete bastante. Vamos con la Muster. También yo me di cuenta al tiro que, bueno, aquí podemos ver también, muy parecida a la espuma, pero esta espuma tiene burbujas un poquito más pequeñas que la Spoh, pero están ahí, están muy parecidas. Vamos con la Cosmonauta. Esta tiene ya una espuma un poco más oscura en apariencia, no sé si se alcanza a ver y de hecho también tiene más retención. Voy a proceder entonces a abrir la Brijer, Plotny. Y podemos ver entonces de inmediato como la, por ejemplo la Muster ya su espuma prácticamente se fue y la Cosmonauta y la, la Cosmonauta es la que todavía ahí está, sigue manteniendo su espuma. Igual que la Plotny. Entonces, bueno, el aroma ya lo describimos. Básicamente tiene que sentirse aquí un tostado relativamente intenso. Puede variar, cierto, el rango es bastante amplio. Tostado intenso, puede también, debería quizás sentirse ahí, obviamente, algo de frutos negros. La intensidad ahí del café, del chocolate, puede ser también un poco de caramelo, es decir, tiene, va a tener todo un poco ahí, así que vamos al tiro. Sí, a este yo le siento principalmente el tostado. No le siento aún el lúpulo, el lúpulo creo que si está ahí está como bien de fondo. Y la, 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 algo, algo de frutos negros también se sienta ahí, quizás un poco ahí de, de pasas. Esta cerveza yo la saqué hace no tanto rato del refrigerador, tampoco hace poco. Otro, otro, otro perfil donde esta tiene como un perfil más como para el lado del caramelo. Entonces yo estoy como sospechando un poco aquí que este es como quizás, más para el lado inglés. Porque todos los estilos ingleses o, bueno, generalmente los estilos ingleses están, tienen un perfil más de caramelo, cierto. Así que esto es lo que yo siento acá en la Imperial Stout de Muster, quizás ellos buscaron más la intensidad para el lado del caramelo. Este tiene, tiene como un, se le siente menos obviamente el tostado y tiene como el, tiene más perfil por ejemplo a frutos negros que la, la spot. Yo creo que definitivamente tiene como este perfil, yo creo que es más para el lado inglés que americano. El lupro tampoco yo le siento tanto. Y acuérdense que yo voy a hacer aquí varias rondas, así que estas son como mis primeras impresiones recién. Vamos con la, con la Jester. Sí, aquí, aquí cambia por completo el perfil y esta claramente es una racha de Imperial Stout del lado americano. Pueden ver aquí la, la espuma, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero la espuma, eh, sigue teniendo espuma, sigue teniendo una espuma como bastante, color canela, incluso medio oscuro. Yo, bueno, he probado varias veces esta cerveza, así que ya la conozco, bueno, igual que la racha de Imperial Stout de Spoh. Pero en este caso, uno aquí lo que más siente, o quizás lo primero que percibí, es el lúpulo. Y el lúpulo, digamos, del perfil americano. Claro, lúpulo perfil americano, así como del lado como más resinoso, resinoso, pináceo, una cosa así. Y se siente también el tostado de fondo. Pero claramente aquí el lúpulo es el que como que está siendo un poco más protagonista. Vamos aquí con, con la brígida. Sí, no, aquí al tiro yo le siento, está como para el lado del caramelo y además tiene un poco ahí de acetilo. De acetilo podemos recordar que es un, dependiendo del estilo de cerveza, puede ser un, bueno, casi siempre es un, entre comillas, un defecto. Excepto cuando se trata, puede estar en pequeñas cantidades, en, por ejemplo, el estilo inglés y que están como más para el caramelo. Pero es bastante notorio, está bastante notorio y tapa bastante, digamos, el tostado y la maltosidad que uno debería sentir aquí en la Imperial Stout. Vamos ahora entonces con el, con el sabor. Yo el, el sabor lo, 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 generalmente, bueno, el sabor refleja muy bien el aroma. Y vamos acá entonces a leer brevemente lo que dice el, el sabor. Rico, profundo, complejo y con frecuencia muy intenso. Con cantidad variable de malta, grano tostado, maltosidad, estereos frutales, amargor, sabor de lúpulo y alcohol. Amargor medio, agresivamente alto, amargor. Sabor al lúpulo medio bajo a alto, cualquier variedad. Sabores moderados, agresivamente altos a malta, grano tostado, puede sugerir chocolate amargo o sin azúcar, cacao y café fuerte. Un ligero carácter agrado quemados, grosellas quemadas o alquitranado puede ser evidente. Los estereos frutales pueden ser bajos e intensos y puede tomar un carácter a frutas oscuras. Frutos negros, frutas oscuras, pasas, ciruelas pasas o pasas de uva. La columna vertebral de la malta puede ser balanceada y de apoyo. Arrica con una barley wine y opcionalmente puede mostrar algo de caramelo de apoyo, pan o sabores tostados. El paladar y el final pueden variar de relativamente seco a moderadamente dulce. Por lo general, con un poco de tostado persistente, amargor del lúpulo y carácter cálido. El balance y la intensidad de los sabores pueden ser afectados por el envejecimiento con algunos sabores cada vez más tenues con el tiempo y desarrollando algunas cualidades de añejamiento. Los sabores son vinosas. Voy a aprovechar entonces también de leer lo que dice acerca de la sensación en boca, porque esas dos cosas las vamos a comentar acá. La sensación en boca dice cuerpo pleno a muy pleno, con una textura terciopelada y deliciosa, aunque el cuerpo puede declinar con un largo acondicionamiento. Debe estar presente una calidez suave de alcohol y serviente, pero no es una característica primaria. En las regiones bien acondicionadas el alcohol puede ser engañoso. No debería ser almibarada o subatenuada. Subatenuada es básicamente donde todavía se le siente el azúcar, que generalmente algunas cervezas utilizan en su cerveza para aumentar el grado alcohólico. Y ahí después que hay ese azúcar ahí residual, bueno también puede venir la malta, pero es un tema aparte. La carbonotación puede ser baja o moderada, dependiendo de la edad y del acondicionamiento. Ya, nos vamos entonces con la Riz de Spoh. Sí, ahora que está un poquito más tibia y ha salido de la lata, ya no está como recién servida, se le siente mucho más complejada, se le siente ahí un poco de café, también un poco de chocolate, también amargo, y este perfil también tostado, está bastante, está muy similar, digamos, a la Riz que yo recuerdo haber conocido hace muchos años atrás. Yo le siento también como, pero puede ser una idea mía, no sé si es un tema de que a lo mejor con la maltosidad junto con el, con la, con el lúpulo y lo siento como medio, me siento como un perfil así como medio a menta, así como entre menta y así como bien como especial, se siente como bastante fresco. Si, lo primero que se siente es el, el tostado, se siente amargor, el cuerpo yo diría que es como, va como, está como más para el lado medio, no es como pleno como lo menciona aquí la guía. Más para el lado medio que pleno, y todavía sigo sintiendo, digamos, el amargor y el tostado. Vamos de inmediato a la siguiente, a la Muster, acuérdense que yo aquí voy a hacer varias rondas, así que de a poco ahí voy mencionando las cosas que se van sintiendo. De hecho, todavía me queda el amargor de la Riz. Si, esta definitivamente es como más el perfil inglés, porque se le siente ahí un poco ahí de caramelo. Se siente más amarga que tostada. Yo creo que ahí, claro, quizás, quizás se le siente el tostado, digamos, o sea, se le siente el amargor del lúpulo. Probablemente también un poco ahí de la maltosidad, pero yo no le siento mucho tostado. E incluso le siento un poco ahí ese típico terroso, que son como un poco, quizás, restos ahí de levadura. Pero está ahí ese perfil, yo creo, inglés, pero tiene un amargor, quizás un poquito, quizás no tan agradable como, no tan armonioso, como menciona la guía que debería sentir, digamos, entre todas las distintas complejidades, digamos, que tiene un Peral Stout. Vamos con la Cosmonauta. Pasa mucho también a veces con la Stout, con la Imperial Stout, que este perfil, digamos, del tostado, uno a veces lo percibe como aceituna, se percibe como aceituna, digamos, en aroma. Y eso es como lo que yo estoy percibiendo aquí ahora con la Cosmonauta, pero obviamente es la mezcla ahí del tostado con los lúpulos. Esta es la que tiene el cuerpo mucho, de verdad, la que tiene el cuerpo más pleno, de las tres por lo menos que he probado. Se siente ahí más sedoso, digamos, y el tostado está ahí con todo lo... Se siente harto chocolate también. Yo le siento tostado, le siento chocolate, le siento el café, le siento el lúpulo. Y debo decir que yo creo que ya estoy casi convencido de cuál es mi favorita de las cuatro, aunque todavía no he probado la Plotny de Brígida. Pero con lo que sentí antes, el aroma que tenía ahí de aceitilo, obviamente le quita bastante mérito, digamos. Sí, el de aceitilo está bastante notorio y tiene ahí su tostado ahí de fondo, pero... También tiene un cuerpo bastante pleno y también tiene su sedosidad. Yo creo que Jester y Brígida usaron algún tipo de avena o algo de ese estilo para lograr esa cremosidad. Voy a ver aquí brevemente si aparecen los ingredientes. Creo que no, no aparecen aquí los ingredientes. Ah, sí, dice agua, malta, lúpulo. Agua, malta, lúpulo. Yo creo que hay algo más ahí. Porque para lograr esa sedosidad, al menos hay que usar algún truco ahí muy especial con la malta que usar. No sé, algún tipo ahí en la cocción también, quizás hubo algún proceso muy especial para lograr quizás esa sedosidad y cremosidad que se siente. A ver, vamos a ver qué dice la Brígida. No dice mucho más. Dice que tiene de grado de alcohol y que tiene los clásicos cuatro ingredientes. Así que bueno, vamos con... Yo ya estoy casi decidido de que mi favorita es la Cosmonauta. Pero voy a dar una última repasada. Ahí está nuevamente esa como menta que yo le siento... Que es bastante, le da como un... Es como bastante agradable. Sí, claramente no tiene cuerpo... No tiene el cuerpo pleno que tiene la Cosmonauta ni la cervecería Brígida. Aún así, está bastante... Se siente el tostado. No se le siente mucho el chocolate, tanto como la Cosmonauta. Y queda como con este amargor. Queda con este amargor, digamos, entre tostado y amargo. O sea, yo diría que es como un amargor que... Que se siente como... Como que se viene del tostado. Pero puede ser también que sea producto del lúpulo. Que se siente, digamos, que hay en retrobusto. Yo aquí quizás debería estar tomando un poco de agua ahí para limpiar el paladar. Ahí está ese... Ese terrozo nuevamente. Y ambas tienen el cuerpo muy parecido, digamos. Es como un cuerpo medio, medio pleno. Y tiene también... Es como esta misma... Como este mismo amargor que se siente ahí en el retrobusto. Yo diría que la Cosmonauta tiene... Tiene mucha más... Más... Complicidad, digamos. Se le siente ese café, ese chocolate. El cuerpo cremoso. El tostado. El amargor. Que hace como un equilibrio bastante interesante, digamos. Ninguno de esos ingredientes o sensaciones, digamos, se disparan. O sea, que está todo como bien armonioso. Y con la sensación en boca, digamos... De ese cuerpo pleno. Hace que uno... Quiera seguir tomando, digamos, la Cosmonauta. Pero obviamente de manera... Disfrutarla, digamos. Dar como un pequeño sorbo, así. Quizás una copa esta especial, la Snifter, que se utiliza. Y es como una cerveza bien compleja, digamos. Para disfrutarla lentamente. Y vamos, entonces, por última vez con la... Esta, en aroma... Es muy notorio el de acetilo. Pero... Pero todo lo demás, por ejemplo, no sé por la apariencia. Tiene... Es muy parecida la apariencia a la Cosmonauta. Hay... Y el sabor también. Tiene un dulzor. Tiene un dulzor también... Extra. Está difícil. Está difícil. Está difícil. Yo creo que, obviamente... Bueno, yo voy a dejar aquí. Voy a poner al tiro la Cosmonauta. Acá, en primer lugar. Yo creo que esta es mi... Ratchet Imperial Stout chilena favorita. Y estoy... No estoy todavía muy convencido de cuál debería ser el segundo lugar. Desde mi punto de vista. Voy a probar de nuevo una ronda adicional entre la Riz y la Muster. A mí... Me gusta más el perfil de la Riz. Que bueno, ofrece... Quizá un poquito menos de complejidad que la Cosmonauta. Tiene menos cuerpo. Pero igual tiene, digamos, ese tostado. Tiene esos frutos negros ahí que se sienten. Tiene también ahí algo de café, de chocolate. No tiene este retrogusto amargo. Que bueno, tiene un poco de retrogusto amargo también. Pero menos que la Muster. Por lo tanto, yo voy a dejar la Riz aquí en segundo lugar. Y la Muster la voy a dejar aquí en tercer lugar. Y lamentablemente voy a tener que dejar en último lugar la Plotny de cervecería Brígida. Principalmente, digamos, ir por el diacetilo. Si no fuera por el diacetilo, yo probablemente hubiera dejado la Brígida. Hubiera subido, digamos, y le estaría dando ahí, probablemente, la batalla. Incluso a la Riz. Por el cuerpo que tiene, mucho más pleno. Y parecido, digamos, a la Cosmonauta. Y en general, se siente como bien agradable, digamos, de tomar. El diacetilo quizás sea un defecto que sí es como bien perdonable, se podría decir entre comillas. E incluso puede que pase piola, digamos, por mucha gente. Que a lo mejor el diacetilo lo va a sentir como incluso algo que hace que sea más agradable aún, digamos, la experiencia de la cerveza. Porque recordemos que el diacetilo se utiliza, se siente como pata scotch, como toffee. Pero en general, yo creo que Plotny, o sea, como cervecería, digamos, Brígida, en el poco tiempo que lleva. Yo, de todas las cervezas que he probado, han sido bastante buenas. Y yo creo que están súper bien encaminadas. Porque si no, comparamos un poco, por ejemplo, Yeser tiene más de 10 años. Spoh, yo creo que también va cerca para los 10 años. Muster yo creo que es como un poquito más joven también, no sé si tiene como unos 5 o 6 años quizás. Así que Brígida que esté ahí y tenga como igual calidad bastante buena, excepto, digamos, del diacetilo, habla bastante bien. Así que, bueno, justo con recordar, digamos, que aprovechen de ponerle un like al video, aprovechen de suscribirse. Aprovechen también de activar ahí la campana de notificaciones. Porque aquí en Rotas Cervecer nosotros estamos, de hecho, estamos subiendo videos ahora dos veces por semana. Así que están apareciendo videos nuevos, bastante seguidos. Y nos vemos entonces en un próximo video de Rotas Cerveceras.com. Aprovechen de comentar, digan cuál de estas es su favorita. Yo me imagino que hay como quizás una sana competencia entre Cosmonauta y RIS. Hay algunos que son muy fanáticos de la RIS, de SPO, de hecho le dicen RIS. Y bueno, Cosmonauta, por lo menos, se ha ganado mi corazón. Y nos vemos entonces en un próximo episodio de Rotas Cerveceras.com. ¡Suscríbete al canal!